Que mal, tío, por favor Le paro un momentito que la voy a llorar Porque me chogo con todo, hijo de puta A chuparla No controles mi forma de vestir, porque así soy yo Es total No controles No controles ¡Hijo de puta! A chuparla Llegamos, dale Dale, dale Muy buenas, señora Le paga Posidor Digo, le paga Cano ¡Hijo de puta! Nada, iría al mar a pedirle dinero Es que hace mucho tiempo que no me ducho Y esto se va con el dios del mar Sí, sí, del que yo te diga ¡Hijo de puta! Este es el Weevil, sí Nada, van a ser 150 Vale ¡Hala, a verme este! Arróllame, niquis Uf, el de las llamas estaba bonito, eh ¡Uf, psicodélico! Este, por favor ¡Ese, ese, el de las florecitas! Este, este, este No sé cuál es coger ¡Este! Es que no corre, tío Corre mucho más el suyo que el mío Y aparte, entre eso y tal Pero dale que pruebe yo esta mierda Le corre entre que poco y nada ¡Mi puerta! El único palo que había es y se lo come No, esto no tira, eh Se rompió el coche Esto lo tira, ¿eh? Normal, si es que se ha comido el palo Otro palo me gustaría comerme Y ahorita, ¿qué le hago? ¿Le salió a fuego antes a la moto? Ah, sí, 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 sí Suelta hasta a fuego, tú Vale, los he dejado atrás Pero yo el domingo me adelanto What the fuck What the fuck ¿Pero qué me estás contando, tú? Eso no se pregunta Eso no se pregunta ¿Cuántos tienes? Eso puede ser abuso de menores 30 y 17 Eso es abuso de menores Uf, qué turbio Turbio, turbio ¿Y tú, Melinda, 20 y cuántos? Yo tengo 25 25 En cada pierna No, bueno Y me gusta ¡Ese Messi! Vamos a la segunda parte Mire, nosotros tenemos Bueno, tenemos un motoclub Con mucha antigüedad Mucho tiempo Y lógicamente Pues chicos de los nuestros Están en la cárcel Algunos a cadena perpetua Otros murieron por enfermedad O a veces con enfrentamientos Con la policía Y esas personas tienen hijos Y la Navidad está cerca Y no queremos un niño Ni un motocl Que no tenga un juguete Entonces, no sé A lo mejor a usted le interesa Colaborar con un donativo Al... Que después tengo que quedar con él Que tenemos que seguir jugando Señor, yo soy Melinda Ah, pues más lejos ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Le tengo lo que me pidió ¿Ya la tienes? Sí ¿De verdad? Que sí No me lo creo Bueno, pues ahorita le voy Bueno, pero le tengo que comentar una cosita Ahorita nos vemos Que me llevan para allá Venga, aquí te espero Chao, velo Venga Echale un ojo Grisos Solo por la reacción De... Solo por la reacción Ya mereció la pena La cuenta a mí A ver si va a estar en paleto A ver Aquí no te dan nada No, no, no me dan nada Nosotros hace media hora Que estamos hablando Aquí no viene nadie Queremos pedir unas bombonas De butano heroinal Nadie Pues vámonos para paleto Melinda Vámonos para paleto O igual O igual lo han robado Y no está en ningún sitio De esos dos No, no A mí me lo confiscó La policía Pues igual está en paleto Vaya Pues sí Pues va para paleto, rey Pues muchas veces Suerte Llevamos una hora Buscando la moto Claro que sí A ver que a mí me quedan Cuatro días de vida Prefiero vivirlos a tope Que vivirlos en una camilla Eso sí que le da seguro Lo va a vivir a tope Sí, seguro Eso te lo garantizamos Ya Ya Silencio Silencio Con las manos arriba Los que quieren Que Melinda Que puta sin sentido A ver chicos Manos arriba Los que quieren que entre Los que no Que las mantengan abajo De su vida Se marchó de Los Ángeles No sé qué hizo Ya le perdí la pista Sí, hace muchos años ya Sí Pues nada Me quedé Por mi cuenta Y monté Este chapter Y bueno No me ha ido mal Ah, estupendo Sí A ti Ángel ¿Qué tal te ha ido? Bien, bueno Tú ya sabes Los Ángeles Para arriba Para abajo Mil Waker Monta un chapter aquí Monta otro más para allá Tira para arriba Tira para abajo Bueno Mucha cara nueva veo La verdad No reconozco a mucha gente Bueno Gracias Usted sabe Hay seis mil en el cielo Pues aquí Ya verás como la arregla Ya estoy ahí Pero poco más Es que usted ya me conoce Sí, sí Para arriba o para abajo Y bueno Cuéntame un poquito ¿Cuál es? Bueno Pues mi idea Mi idea Ahora mismo Porque claro Tengo eso Usted ya ha dicho Sí, verdad Está arreglado El tema del mecánico este La Melinda sale con la pie Por delante No me gusta, ¿sabes? Que la gente comente cosas Que tampoco saben muy bien A treinta Y a tres mil los cargadores ¿Te interesa? Eso me tiene Es un empresario Este jefe, tío Llámame ahora ¡Qué guay puta, Presi! Literalmente No hemos hablado de esto Sí, les interesa a todas Me ha dicho Que ¿cuántas tengo? Las compro a todas ¡Ay, guay puta! ¿No están? ¿No están vendidas? Por el dinero que nos van a dar Compramos para nosotros gratis ¿Dónde le anda? Que le insulto No, no, no Sí, sí Y quiero escucharlo yo Vale, vale Pues me callo mejor No, no Que a mí se la van a llevar El señor, hombre No joda ¿Qué no se la van a llevar? Se llama el bar Sí, no se llama este bar Mira, pasa Diva Pasa Mira Venga, fuera de aquí Pendejo ¿Qué te parece? ¿Figura o qué? La belga Sí, la belga La que está colgada Allá Quieto, leta, blande Hostia, Pablito Ah, la cerca Le tienen cocina Sí, tenemos cocina Le puedo fumar en mi esquina Y ahora por aquí salimos Por aquí, por aquí Melinda, por aquí Pero ¿cuántas horas hay aquí? Me cago con mi puta vida Y aquí salimos al despacho Aquí, en este cristal No nos ven Y nosotros y a ellos sí Esto es grande, Melinda Te van a perder por aquí Qué bueno es esto, Presi Te puse una bandana Sí, sí, sí Tiene la bandana Tiene la bandana Pues, Presi Vale Cuidado con las voces Que no os descubran Las voces no nos pueden descubrir Por la voz no es un problema A ver, ¿no podéis cambiar la voz? Claro que sí, Presi No se preocupe para dos, Presi Olvídate del fútbol Dice aquel No has oído a José decir Olvídate del fútbol Sí, sí Ya Ya Presi Qué puto grande, tío Que de verdad Melisa, somos los putos ángeles Oye, pues se ha quedado buen día al final, ¿eh? Melisa Se ha quedado buen día Sí No te llamaba Melinda Sí Bueno, yo le digo Melisa, Melinda Lo primero ¿Qué le ha dicho Melisa? No pasa nada, no pasa nada, Melinda Vale, vale Es que yo lo había entendido así Es muy parecido, ¿eh? Y suscríbase, perro Gracias No pasa nada, no pasa nada, Melinda